Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar Yo te vi, salías de un templo un día, llorona cuando al pasar Yo te vi, hermoso huipi, llevabas, llorona que la Virgen te creí Hermoso huipi, llevabas, llorona que la Virgen te creí Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amor, es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor, es llorona, no sabe lo que es martirio Ay de mí, llorona, llorona, llorona No sé qué tienen las flores de oro Llorona las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo Ay de mí, llorona, llorona, llorona Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay de mí, llorona, 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 llorona Llévame al río Ay de mí, llorona, 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 llorona Llévame al río Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío